Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera de Familia. El Grupo Parlamentario Vox trae hoy aquí una PNL de apoyo a la familia que deseo sea aprobada por unanimidad. No entendería otra cosa. Proponemos cuatro puntos. El primero de ellos es fácil. Reconocer a la familia como institución fundamental de la sociedad anterior al Estado. Pero cuando hablamos de familia, ¿de qué hablamos? No solo es un conjunto de personas que comparten un vínculo de sangre. Hablamos del pilar fundamental de nuestra sociedad. Hablamos del lugar donde encontramos amor, apoyo y comprensión. Hablamos del lugar donde a sus miembros se les quiere por quienes son, no por lo que son, sino por quienes son. También sabemos que una familia fuerte es la mejor barrera contra muchos de los problemas sociales y personales que enfrentamos hoy en día. El segundo punto dice poner a la familia en el centro de todas las políticas de su competencia, estableciendo como una de las prioridades de esta Administración Pública el fomento a la natalidad. Luego tiene una segunda parte. Pero voy a recordar una cosa que dijo la presidenta en su discurso de investidura. La familia es fundamental para este Gobierno y el pilar en torno al cual van a girar todas nuestras políticas fiscales, sanitarias y de vivienda. Eso lo dijo la presidenta del Gobierno. Pues señora consejera, que se note. Una buena política familiar de usted debe tener tres características fundamentales. Debe ser universal. Para todos, sin excepción, no se puede discriminar a nadie ni por razón de edad, ni étnica, ni religiosa. Cuando hablamos de una política familiar, esta debe incluir cualquier modalidad, porque donde hay un niño son los que justifican las ayudas y no la modalidad de la unión o la falta de ella de sus padres. Debe ser libre para que los jóvenes o las familias que quieran puedan tener los hijos que quieran sin ser impuestos por medidas de la Administración. Porque como hoy día dicen las estadísticas, las mujeres tienen menos hijos de los hijos de los que desearían. Una tercera característica debe ser generosa. Una buena política familiar debe tener la implicación de los poderes públicos. La sociedad civil debe de implicar y obligar al apoyo de toda la Administración. Esto significa una voluntad clara, concisa y decidida de llevarlas a cabo. Con generosidad, dedicando el presupuesto necesario para llevarlas a la práctica. No puede ser que en España tengamos un 1,14% del PIB dedicado a ayudas a la familia, mientras que en otros países están alrededor de los dos. Un ejemplo de falta de generosidad y que estamos reclamando es la medida número uno de su estrategia de apoyo a la natalidad, donde discriminan a las mujeres mayores de 30 años y a los niños mayores de 2. Es de una falta de generosidad. Es una falta de implicación de los diferentes partidos políticos en una verdadera defensa de la familia. España está sufriendo una baja natalidad alarmante. Y esto no solo amenaza nuestro desarrollo económico y social, sino que pone en peligro nuestro futuro como nación. Un pensamiento de Vox que hizo suyo también la presidenta en el discurso de la actual legislatura. Nuestro país, con el segundo índice de natalidad más bajo de Europa, necesita niños. Porque sin niños no habrá futuro. Una sociedad que no vela por ellos se autodestruye. Lo hizo suya. Palabras que, como no podía ser menos, pues son nuestras y anteriores a las de ellas estamos absolutamente de acuerdo. España, y en concreto Madrid, tiene una tasa de natalidad de 1,15. Hungría y Finlandia, desde el año 2023 ya han superado el 1,3. ¿Todo por qué? Por medidas generosas y, sobre todo, apostando por las madres. Por todas aguillas que, independientemente de la edad, tengan el deseo y la valentía de decidir tener un hijo. Por las madres, la maternidad. Lo hemos repetido en decenas de ocasiones. Si el Gobierno de Madrid quiere apostar realmente por las familias, no puede permitir la ayuda solamente a unas pocas. Eliminen el requisito de la edad para esa ayuda, la medida número uno de la estrategia, donde eliminan a las madres mayores de 30 años con la ayuda de 500 euros por niño, hasta los dos años. Como hemos dicho antes, medidas universales para todos. El tercer punto de la PNL es generar las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan formar su propia familia, promoviendo empleos estables, salidos suficientes, acceso a una vivienda. Bueno, hemos tenido antes una PECOC sobre el tema de la vivienda, donde no sabemos dónde estamos. El futuro de nuestra nación y, por consiguiente, de todos los que vivimos en ella, depende de que las generaciones venideras tengan oportunidades para formar su propia familia y construir un futuro digno. Combatir la brecha maternal, favoreciendo a las empresas y autónomos que prioricen la contratación estable de madres. Esa diferencia en las oportunidades y los ingresos que sufren las mujeres al convertirse en madres es otro obstáculo significativo que debemos superar. Abogamos por combatir esta brecha, favoreciendo a las empresas autónomos. Por ejemplo, una bonificación, la seguridad social, permisos de patrinar maíz. Pero hay una brecha que es canallesca, aquella que cuando la mujer simplemente expresa el deseo de que quiere tener hijos cuando va a trabajar, ya se les discrimina desde ese momento. Solo por manifestar el deseo de tener hijos se les discrimina. Las políticas de apoyo a la maternidad y la paternidad son esenciales para fomentar un entorno donde las familias puedan crecer y prosperar sin temor a las repercusiones económicas o profesionales. Y, por último, otra frase más de la presidenta, que dijo en su discurso de investidura. Traeremos a la Asamblea una ley autonómica de familias para que todas las leyes que se impulsen desde las administraciones públicas, todas tengan en cuenta a la familia. ¿Para cuándo será eso? Yo llevo un año pidiéndolo en todas las comisiones, pero no hemos visto ninguna de ellas. Muchas gracias. Pocos me parecen, señor presidente. Muchas gracias. Pero yo he sacado una conclusión de todo lo que me han dicho los tres grupos. O no me han escuchado, que yo creo que no me han escuchado, se tapan los oídos y traen ya su discurso preparado. ¿Cuándo he dicho yo que discrimino a nadie? ¿Medidas universales para todos? ¿A quién está discriminando Vox en ese tema? Por supuesto, en el tema del aborto estamos absolutamente en contra. Y sí tiene que ver con la natalidad. 100.000 abortos al año en España repercute en el índice de natalidad. Y además, no es un derecho, ni mucho menos. Defienden ustedes a los animales en los vientres de sus madres y a los niños en el vientre de sus madres. Los dejan como inocentes a que se pueda hacer con ellos lo que se quiera en función de lo bien, de lo que mejor le venga a sus padres. Repito, no me han oído mi discurso. Medidas, porque claro, señor Rivera, Rivero, perdón, ha dicho un montón de cosas. Claro, si yo estoy diciéndole al gobierno en este momento de Madrid y al gobierno nacional y a todos los gobiernos que ponga por delante que son medidas universales, libres, generosas. Y no veo ninguna. La generosidad. Señora Alavín, usted sabe la cantidad de veces que yo he salido de Génova. Génova 12 es, ¿no? 13, 13. Vaya por Dios, el 13. Génova 13. Con cantidad de promesas y absolutamente todas. Sobre familia, sobre educación, con sus antecesores, los mayores de ustedes. Absolutamente todas. Todas incumplidas. Por eso estoy aquí. Por eso estoy de este lado. Y aquí seguiré hasta que me jubile, que ya queda poco. Pero saco esa conclusión. Voy terminando, señor presidente. No me han escuchado mi discurso. Universales, libres y generosas. Y ahí entran todas las educativas, las ayudas a los niños, las de ayuda sanitaria. Absolutamente todas. Universales y generosas. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien.